¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? En la Universidad a dar clase de psiquiatría. Yo creo que para mí ha sido una experiencia necesaria y al mismo tiempo honorífica. Lo que he intentado transmitir ha sido que cada uno tenemos una habilidad y que tenemos que posicionarnos de acuerdo con esa habilidad. Espero haberlo podido transmitir y si no es así, la historia que me lo demande. Gracias. 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 Gracias.